... Desde Caracas, Venezuela, reporta Manuel Fajardo, por supuesto, para llevar el análisis de lo que va a ser esta reunión de las Naciones Unidas, específicamente del Consejo de Seguridad, tratando el tema Venezuela, también discutiendo toda la fórmula ARIA, el contexto internacional ante las recientes sanciones de la Unión Europea. Las vamos a consultar, las vamos a explicar con el profesor Félix Gerardo Arellano, quien es el profesor de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista, también una persona con bastante experticia en esta área. Vamos a iniciar con lo que tenemos inmediato, profesor, que es el tema de esta ya reunión del Consejo de Seguridad, la fórmula ARIA. ¿Qué es la fórmula ARIA que se va a discutir en el tema de Venezuela? Que viene esto concatenado, por supuesto, con las sanciones que se dieron con la Unión Europea, que es específicamente a embargo de armas y cuestiones que puedan ser o puedan contribuir al tema de la represión hacia el pueblo venezolano. ¿Cómo está la situación? ¿Qué es la fórmula ARIA? Sí, en efecto, toda la comunidad internacional está profundamente preocupada por lo que ocurre en Venezuela, por la crisis humanitaria, por la crisis política, y las Naciones Unidas, no obstante que la OEA es el foro regional para abordar la problemática venezolana, sin embargo las Naciones Unidas no pueden estar completamente al margen. Para eso, la delegación de los Estados Unidos ante el Consejo y la presidencia del Consejo en manos del gobierno de Italia, han acordado trabajar el tema de Venezuela primero en un mecanismo informal, que es lo que es lo que es llamado la fórmula ARIA. La fórmula ARIA es una reunión informal. Pudiéramos decir que es un taller informativo. Es simple y llanamente que el Consejo no va a cumplir en esa reunión ninguna formalidad, no está como Consejo formalmente establecido, no hay votación, no hay documento que se vaya a adoptar, es simplemente un intercambio de información. Es lo que sería un taller informativo, la idea es que sea lo más breve, por la agenda tan complicada del Consejo, pero pudiera ser un día completo, conociendo de un problema específico. ¿Cuál es una de las virtudes? Una de las virtudes es que pueden ingresar a la reunión instituciones, organismos, individuos, que no pueden entrar al Consejo de Seguridad. Al Consejo de Seguridad solo pueden entrar 15 países y solo a nivel de gobiernos. En la fórmula ARIA es una reunión del Consejo, pero para huir, para huir a la sociedad civil, para huir a los partidos políticos, a los grupos de presión, y el gobierno, la presidencia del Consejo en manos de Italia y la delegación de Estados Unidos estimaron conveniente que, dada la gravedad del problema venezolano, el Consejo oyera a expertos, a especialistas, para conocer la magnitud del problema, la profundidad del problema, y bueno, allí vimos como individuos como el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, como el presidente Caritas Mundial, como el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, como un alto representante del foro penal venezolano, asistieron y expusieron en tiempos cortos, en un nivel de detalle exhaustivo, la crisis venezolana. Ahora el Consejo luego decidirá qué va a hacer con el tema venezolano. Eso no se ha hablado, eso lo deben estar hablando en pasillos, en teléfono, en consultas, pudieran decidir luego, en las próximas semanas, incorporar el tema en la agenda, y ahí la cosa sí se complica, porque si el tema se incorpora en la agenda, ahí sí puede privar lo que se llama el veto, que es el voto negativo. El voto negativo en el Consejo solo lo tienen cinco miembros permanentes, entre esos China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esos son los cinco países que tienen el derecho al voto negativo. Al votar negativamente, sacan el tema de la agenda. Hasta ahora no lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, el tema de Corea del Norte está en la agenda, y China no lo ha vetado hasta ahora. Pudiera ser que el tema de Venezuela se discuta y no lo veten, pero eso habría que esperarlo. En la fórmula ARRIA no hay ninguna decisión que adoptar, no hay ningún documento que adoptar, es un taller informativo para que los miembros del Consejo, los 15 miembros del Consejo, estén más enterados, mejor informados de la situación, desde distintas perspectivas y no sólo la del gobierno venezolano. Ahora, en el concierto internacional, esta situación de información no es solamente con la fórmula ARRIA en este momento. Se han dado diferentes espacios donde el tema Venezuela ha sido agenda principal en la discusión de los principales líderes del mundo ante la situación que está ocurriendo acá desde el punto de vista económico, político y social. No, es impactante cómo toda la comunidad internacional viene trabajando. Empecemos desde lo más pequeño, el MERCOSUR. El MERCOSUR aplicó el protocolo Ushuaia, que es la cláxula democrática, y suspendió al gobierno de Venezuela. Pudiera el MERCOSUR avanzar en las medidas más duras, porque el protocolo Ushuaia lo contempla, hay medidas de carácter económico, de carácter comercial, que el MERCOSUR pudiera adoptar en el futuro. Luego está el Grupo de Lima. El Grupo de Lima son 12 países, miembros todos de la OEA, miembros todos de la región, que adoptaron también establecer un mecanismo para reestablecer la democracia en Venezuela. Ya llevan tres sesiones y allí está previsto la aplicación de medidas. El Grupo de Lima sostiene, lo escribió en la primera declaración, que esas medidas pudieran irse incrementando progresivamente si el gobierno de Venezuela no da señales de cambio. Luego viene la Unión Europea. La Unión Europea acaba de aprobar una normativa marco, que es una normativa que le facilita a los 28 países miembros poder llegar a adoptar medidas. En este momento, como ya conocemos, se adoptó el embargo de armas y de productos que puedan ser utilizados para afectar a la población y a la sociedad civil. Esa medida, además del embargo, contempla un espacio para poder aplicar medidas personales, como ya lo hizo Canadá, como ya lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. Como podemos ver, es buena parte del hemisferio occidental que está aplicando medidas. Todos han aclarado que estas medidas no son contra el pueblo de Venezuela, son contra el gobierno de Venezuela y que lo que buscan es un objetivo clarísimo, un cambio del gobierno, un cambio de sus políticas, un respeto al ordenamiento constitucional, un respeto a la constitución vigente, que significaría un respeto de los órganos, en particular de la Asamblea Nacional, un respeto del ordenamiento electoral, lo que significa un proceso electoral equilibrado, el respeto de los derechos humanos, lo que significa revisar la situación de los presos políticos y enfrentar la crisis humanitaria. Esos son los temas que la comunidad internacional quiere resolver al más breve plazo, y para eso están apoyando un ejercicio de negociación que debería efectuarse el día de mañana en República Dominicana, y el formato que se está planteando ya es un formato más equilibrado. Ya se está hablando de cancilleres en mediación por ambas partes, lo que le va dando más seriedad y más equilibrio al proceso. En función a ese mismo diálogo, al parecer el día de mañana no se va a realizar, según lo que han informado quienes van a participar en el diálogo por el tema de la agenda de los cancilleres. Entiendo que están en Asia, hay unas situaciones complicadas con el tema de la agenda, se pudiera dar más adelante, pero en el tema de las sanciones que van dándose de manera genérica hacia eventos particulares como lo que usted refería del embargo de armas, ¿cree usted que en dado caso de que este formato que se está hablando de diálogo, si no llegase a dar su fruto, pudiera recrudecerse la situación en el contexto internacional hacia el gobierno venezolano en este caso de las restricciones? Se está hablando de un refinanciamiento de la deuda que al parecer pudiera entrar dentro de esta dinámica de negociación porque realmente el gobierno se ve imposibilitado de hacer transacciones desde el contexto internacional. Es decir, hay personas que no entienden esto porque ven que en el país se hace con las instituciones lo que prácticamente el gobierno quiere, pero en el contexto internacional la situación cambia porque se respeta la institucionalidad y la independencia de los poderes, al menos en el tema de las negociaciones hacia el intercambio comercial. Entonces, ¿cómo ve usted el panorama internacional en lo inmediato ante ya lo que son, digamos, los distintos foros que se ven en adelante y también la participación que estuvo ayer Luis Almagro en cuanto también nuevamente al tema de Venezuela está en el tapete en la Organización de Estados Americanos? Bueno, la situación es muy compleja, hay que resumirla brevemente. El gobierno de Venezuela no puede controlar las instituciones internacionales, no tiene recursos tampoco para ejercer una chequera petrolera poderosa. El gobierno tiene que negociar con las instituciones internacionales y el gobierno no sabe negociar, no le gusta negociar, pero creo que ya le llegó el momento de tener que negociar. La comunidad internacional en esa negociación le está pidiendo cambios. Está pidiendo cambios de política económica, está pidiendo cambios en el respeto a las instituciones, está pidiendo cambios en derechos humanos. El tema central para el gobierno es el tema financiero. El gobierno quiere dinero fresco, quiere facilidad en materia financiera, quiere renegociar la deuda, y todo eso pasa por los organismos multilaterales, por el sistema financiero multilateral, donde las grandes economías occidentales tienen un peso enorme. De tal manera que al gobierno de Venezuela el único camino que le está quedando es la negociación. Si el gobierno no negocia, las medidas contra el país se podrán recrudecer, porque así lo sostienen todos los documentos. Los documentos los podemos recordar. Es las declaraciones del Grupo de Lima, es la normativa marco aprobada por la Unión Europea, es la orden ejecutiva que aprobó el presidente Obama y que ha mantenido el presidente Trump. En esos tres documentos se establece que si no hay avances, las medidas pueden incrementarse. Por otra parte, en Venezuela hay mucho escepticismo frente a la negociación. Si la negociación avanzara y el gobierno incumple, las medidas se pueden restablecer. Así que aquí hay una espada de damocle frente al gobierno de Venezuela. El gobierno quiere manipular el tema y decir que la crisis económica es producto de las medidas que se le están aplicando. Eso es absolutamente falso. La crisis económica viene de varios años atrás, de varias décadas atrás. Las medidas se están apenas empezando a adoptar. Han sido adoptadas principalmente sobre personas y no sobre el país. Pudieran llegar a aplicarse al país si el gobierno no negocia o si el gobierno no cumple lo que se negocie. De tal manera que ya estamos ante un formato de negociación más serio, una negociación en la que participen seis cancilleres, no es una negociación para echar broma, no es para perder el tiempo. El gobierno lo sabe, por eso está preocupado. El gobierno no quisiera una negociación seria, sino seguir jugando al diálogo. Seguir jugando al diálogo a perpetuidad. Eso se está agotando. Si el gobierno quiere dinero fresco, no le queda otro camino que negociar. Se está hablando, el gobierno siempre ha planteado dos países, ¿no? Son tres en realidad, pero ellos han planteado a Nicaragua y Bolivia. ¿Conoce usted cuál sería el tercer país más allá de que el espacio sea República Dominicana? Que también pudiera jugar ahí como facilitador. Aparentemente el papel del expresidente español, Rodríguez Zapatero, ha sido fundamental, al menos lo que han dicho ambas partes. ¿Conoce usted quién pudiera ser ese tercer país? Y también se ha hablado mucho, profesor, y usted es experto en esto en el ámbito internacional, de que estos procesos de negociación se dilatan en el tiempo. Y al parecer el tema de los alimentos, de la crisis interna que tenemos, no espera por una negociación diplomática. Los tiempos diplomáticos no van con el tiempo de las realidades, dicen los embajadores. Es una máxima que nosotros hemos escuchado en distintas ruedas de prensa. ¿Cómo lo ve usted? Usted está hablando de que se necesita negociar y que el único camino que tiene el gobierno es negociar. Pero en ese contexto, ¿en qué tiempo? ¿Lo aviso ahora usted según cómo se manejan los tiempos en el contexto internacional para este tipo de conflictos? No, no hay ningún manual que hable de tiempos. Eso es voluntad política. ¿Qué ha demostrado el gobierno de Venezuela hasta ahora? Que no quiere negociar y que en consecuencia le gustaría que esto durara infinito. Eso se le agotó. Ahora pareciera que el más interesado en que hayan acuerdos prontos es el gobierno de Venezuela, porque ahí está el tema financiero. El gobierno cree que si mañana firma y quitan las medidas, ya después no va a cumplir con más nada. Ahí, si eso ocurriera, van a readoptar las sanciones. Y seguramente más duras. De tal manera que el gobierno no la tiene fácil. El gobierno ha controlado toda la situación interna, pero no puede controlar la situación internacional. En cuanto a cuáles son los cancilleres que le van a acompañar, bueno, yo no tengo ahí una respuesta. Esa la tiene que dar el gobierno de Venezuela, pero las opciones son varias. Puede nombrar a Cuba, puede nombrar al gobierno español. Tiene distintas opciones que puede nombrar. Seguramente puede ser Ecuador, aunque no creo que confíen mucho ahora en el nuevo presidente ecuatoriano que se ha separado de Correa. Se supone que son tres gobiernos amigos. No se pudiera hacer Cuba. El gobierno de Venezuela decidirá. Lo cierto es que cuando entran los cancilleres, ya los plazos no son a perpetuada. Ya no es pasar el tiempo. El gobierno manipuló el tema de la negociación para debilitar a la oposición, para dar señales de que había un espíritu democrático. Bueno, ya creo que el más necesitado en avanzar en la negociación es el propio gobierno, pero va a tener que ceder. Y las ideas, las medidas que tendrían que adoptarse se conocen claramente. Desde la reunión que tuvo el gobierno con el Vaticano, ya sabemos que hay mínimo cuatro medidas que deben adoptarse con prioridad y el gobierno tiene que mostrar señales de cambio. Si no, no habrá avances y las medidas y las sanciones se mantendrán o se incrementarán. Ya para finalizar, profesor, ¿pudiera el gobierno venezolano tomar el camino del aislamiento más crudamente como lo tiene actualmente en caso de no cumplir y de simplemente decir me quedo en mi parcela, me quedo en Venezuela y no voy a adoptar medidas que quiera la comunidad internacional porque somos soberanos? ¿Pudiera adoptar ese camino? También es una realidad. Ese camino es el que está dibujando hoy día. Lo que pasa es que creo que en sus consultas no está encontrando las soluciones que él esperaba. Él esperaba un país mecenas, como lo tuvo Cuba, que lo tuvo primero a la Unión Soviética, luego tuvo a la chequera venezolana. Bueno, el gobierno de Venezuela esperaba que China fuera esa chequera y China está dando señales contradictorias, algunas un poquito duras. Hace unas horas atrás, la agencia china de financiamiento ha calificado negativamente el problema de deuda venezolano. ¿Qué está diciendo China? China está diciendo, yo soy amigo del gobierno de Venezuela, pero yo no voy a aceptar todas las irresponsabilidades del gobierno de Venezuela, de tal manera que el gobierno chino no es la panacea que se esperaba. Y el gobierno ruso, que sí pudiera jugar a ser panacea en el sentido que juega el caos a nivel internacional, no creo que tiene los recursos suficientes para enfrentar la crisis de deuda, bonos de la deuda, intereses, importaciones, de tal manera que el costo venezolano es muy alto y pudiera pasar necesariamente por el Fondo Monetario Internacional. Bien, son palabras de Félix Gerardo Arellano, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, internacionalista. Ha dibujado perfectamente el panorama internacional que tiene Venezuela, nada favorable en el contexto de los foros internacionales, la reunión que se está realizando, que se realizó con este protocolo. Diego Arria es una reunión, él ha dicho de carácter informativa, pero que ya el tema del diálogo para el gobierno nacional es imperativo en función a lo que tiene que ver con el refinanciamiento de la deuda. Ha dicho claramente Félix Gerardo Arellano que el tema económico es lo que ha privado para que el gobierno impulse desde él, con el respeto a las instituciones internacionales que se den ya medidas concretas en caso de que él tiene que respetar el Ejecutivo Nacional esas medidas que se acuerden en estas mesas de negociación con estos cancilleres, seis cancilleres que van a estar como garantes de este proceso. Estima, por supuesto, que el tema de las agendas hace complicada la situación para que se pueda dar el día de mañana esta reunión, esta primera reunión ya formal de negociación entre la oposición venezolana y el gobierno nacional buscando condiciones electorales que sean transparentes, el tema con la apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas acá en Venezuela, también el tema de los presos políticos ha sido importante en el desarrollo de estas negociaciones. Nosotros, mientras tanto, hacemos un alto en esta información y le damos de inmediato el contacto a nuestro compañero Andrés Fornerino que tiene más información.